El multipresumido aeropuerto internacional Felipe Ángeles pasó de ring de lucha libre, tianguis de la mezclilla y ruta de la garnacha, a pasarela de moda urbana. Algo inédito e inaudito, turoperadores turísticos de Chiapas se ven obligados a parar actividades por el crimen organizado. En Riad, Arabia Saudí, se llevó a cabo el Día Mundial del Turismo, la celebración más grande en su historia. Turistas de Francia denuncian extorsión de policías a las afueras del abandonado Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. ¿Qué tal amigos? Esto es Turismo 360, soy Víctor Hugo Rubio y los saludo en esta ocasión desde el Centro Histórico de la Ciudad de Morelia, el cual fue declarado en 1991 Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. ¿Por qué? Por su riqueza arquitectónica de influencia franciscana, que tiene 20 construcciones civiles y 21 iglesias que llaman poderosamente la atención de turistas nacionales e internacionales. Ante la falta de pasajeros, aerolíneas, rutas y frecuencias, y a pesar de la orden del presidente López Obrador a las líneas aéreas mexicanas de trasladar sus operaciones de carga y llevar más vuelos al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, esta terminal aérea se ha convertido en todo, menos en un aeropuerto funcional que opera a menos del 50% de su capacidad. Presumido por López Obrador como uno de los aeropuertos más modernos y bonitos del mundo, el AIFA se ha convertido desde un ring de lucha libre, tianguis de la mezclilla y ruta de la garnacha, hasta una pasarela de moda urbana. Este elefante blanco que es el AIFA representa fuertes pérdidas que todos los mexicanos pagamos. De acuerdo con datos de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, tan solo en el primer trimestre de operaciones de abril a junio de 2022, el AIFA obtuvo ingresos de 223 mil pesos por día, pero sus gastos diarios ascendieron a 1 millón 757 mil pesos, es decir, casi ocho veces más que sus ingresos. Puras pérdidas. En un hecho inédito, turoperadores del estado de Chiapas advirtieron que hasta que no mejoren las condiciones de seguridad, por el bien de sus clientes, los turistas y de los propios prestadores de servicios turísticos, decidieron parar actividades y cerrar sus negocios en varios destinos de la entidad. Esto debido al inaudito incremento de la presencia del crimen organizado y la ausencia de autoridad. Dueños de agencias de viajes, hoteles y hasta guías de turistas de Chiapas, que pidieron omitir sus nombres por temor a represalias, denunciaron que la mayor parte del estado está sitiada por la delincuencia y ni las autoridades municipales, estatales ni las federales han frenado esta situación que alarma a la población local y ahuyenta a turistas nacionales e internacionales. En la celebración más grande del Día Mundial de Turismo en la ciudad de Riyadh, Arabia Saudí, el 27 de septiembre, el secretario general de la Organización Mundial del Turismo, Surat Pololiakisvili, destacó que el turismo nunca ha sido más importante para las economías y las sociedades como hoy. Su potencial, dijo, es enorme, por ello enfatizó la necesidad de inversiones que garanticen que el crecimiento sea inclusivo y sostenible. En el evento, la OMT presentó su Marco Mundial de Inversión Turística y realizó una serie de paneles de alto nivel enfocados en los desafíos y oportunidades que rodean la inversión en el turismo. El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México sigue dando de qué hablar. Al abandono, deterioro e inaceptable austeridad en que se tiene a la terminal aérea más importante del país y la deplorable imagen que da a los viajeros nacionales e internacionales, ahora se suma la extorsión que cometen motociclistas supuestamente de tránsito en contra de turistas extranjeros. Este es el caso vivido por Nicolás Jiménez, mexicano que radica en París y su novia de origen francés, quienes fueron perseguidos y sorprendidos por un policía motociclista luego de rentar un automóvil en la terminal aérea atribuyéndoles una supuesta infracción de tránsito que nunca ocurrió. Les exigieron $1,800 pesos para dejarlos ir y no llevarlos a la delegación. Así que al alicaído Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México ahora también hay que sumarle la corrupción. Esa que tanto presumen que combaten en la 4T, pero que ya nadie les cree. Esto fue Turismo 360 en esta ocasión desde Morelia en el estado de Michoacán, una entidad que tiene muchísimas atracciones turísticas para los viajeros nacionales e internacionales. Nos vemos pronto, los espero aquí en este mismo canal.